Bueno, vamos a ver cómo hacer una búsqueda dentro del sistema. Hay varias formas de hacerla. Vamos a empezar por la más sencilla. Lo más fácil es empezar aquí donde dice propiedades de toda la red. Esto me va a enseñar todas las propiedades que hay en toda la red. Si le dan clic al botón amarillo, lo primero que hace el sistema es que les despliega todas las propiedades que hay disponibles. Aquí pueden ver en esta sección que dice resultados, pueden ver el total de las propiedades que tienen para buscar. Hay dos formas, más bien hay tres formas de hacer una búsqueda dentro del CIR. Está la búsqueda completamente abierta, está la búsqueda por selección y está la búsqueda mixta. Ahora, lo primero que vamos a ver es cómo hacer una búsqueda completamente abierta. Vamos a suponer que quiero hacer una búsqueda en Santa Fe, de un departamento en venta en Santa Fe, Distrito Federal. Tengo aquí una casilla, en la que yo puedo escribir todas las palabras clave que se me ocurran. Entonces, si pongo, por ejemplo, departamento en venta en Santa Fe, Distrito Federal, voy a escribir toda una frase como esta y darle clic en donde dice buscar o dar enter dentro de mi computadora. Voy a dar enter. Y en ese instante, el sistema solito, si se fijan, creó palabras clave que pueden ver ustedes aquí abajo, en Santa Fe, Distrito Federal. Pero las otras palabras que son muy importantes era la palabra venta y departamento. Si se fijan, el sistema autollenó la sección de venta y departamento. Y ya solito me generó una búsqueda de departamento de venta en Santa Fe, en el Distrito Federal. La siguiente forma es una forma por selección. Selección quiere decir que puedo escribir una ubicación, por ejemplo, Santa Fe. Santa Fe. Y el sistema me sugiere algunas ubicaciones en donde puedo hacer las búsquedas. Entonces, yo aquí le puedo dar clic en donde dice Santa Fe, Coajimalpa o Santa Fe, Álvaro Obregón y me van a aparecer propiedades que tengan esas palabras clave. Le doy clic. Si se fijan, me generó una búsqueda con las palabras clave Santa Fe, Coajimalpa, de Morelos, Distrito Federal. Pero no me autorrellenó la operación sector ni tipo. Esto es porque, pues obviamente, no escribí venta ni casa. Esa es una forma en la que lo puedes hacer. Y aquí, si ya quieres especificar exactamente qué es lo que estás buscando, bueno, pues pones la operación, ya la filtras un poquito más, a venta, si se fijan, los resultados se reducen. Eliges el sector, puede ser un sector residencial y departamento. Ojo, en esta búsqueda, como elegí la sugerencia que decía Santa Fe, Coajimalpa, de Morelos, Distrito Federal, solamente me va a dar las propiedades que tengan estas palabras clave. Santa Fe, Coajimalpa, de Morelos, Distrito Federal. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, la colonia Santa Fe está dividida entre dos delegaciones, que es Coajimalpa y Álvaro Obregón. Tienen aquí la opción de borrar palabras clave para incluso amplificar su búsqueda. Si quieren buscar en Santa Fe, Distrito Federal, yo aquí podría borrar la palabra Coajimalpa y la palabra D y finalmente la palabra Morelos. Y si se fijan, mi búsqueda ya se amplió a buscar propiedades tanto en Coajimalpa, Distrito Federal, en Santa Fe, como en Álvaro Obregón. La última búsqueda que les platiqué es una búsqueda mixta. La búsqueda mixta podemos escribir palabras clave, como por ejemplo, voy a limpiar aquí la búsqueda, le voy a dar clic en donde dice búsqueda nueva. Puedo escribir palabras clave como por ejemplo Santa Fe. Nada más. Me está sugiriendo el sistema, pero no voy a darle clic a ninguna de las sugerencias que me está dando. Simplemente lo que voy a hacer es que le voy a dar Enter a mi computadora. Le doy Enter y si se fijan, me genera una búsqueda con dos palabras clave que dice Santa Fe. Yo de aquí puedo filtrar un poco más seleccionando el tipo de operación, el sector y finalmente el tipo de propiedad. De cualquier forma, me aparece. Otra cosa que es muy útil dentro de la búsqueda de propiedades es que pueden buscar ustedes por clave o pueden buscar incluso por asesor utilizando también las palabras clave. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos encontrar esta propiedad, este departamento que está aquí. Voy a copiar la clave para que sea más sencillo. Voy a empezar una nueva búsqueda y puedo pegar la clave o escribir la clave dentro de la casilla y darle Enter. Esto funciona igual que una búsqueda abierta. Le doy Enter y me aparece la propiedad. También puedo hacer búsquedas en la sección abierta por agente. es decir, puedo poner Santa Fe el nombre de la gente. Vamos a suponer que lo tiene Dinora Dinora y le doy Enter. y me aparecen todas las propiedades que tienen la palabra clave de Santa Fe y Dinora. Lo mismo lo pueden hacer con sus apellidos o con el nombre completo del asesor. Entonces, la forma de búsqueda abierta la verdad es que es algo muy útil porque podemos generar oraciones completas dentro del sistema en una búsqueda. podría hacer yo una búsqueda en la que diga Casa en Venta Bosques de las Lomas Gutiérrez. Y le doy Enter y si se fijan me hace una búsqueda ya mucho más específica en la que me aparecen las palabras clave en Bosques de las Lomas Gutiérrez y me genera, me autorrellena las otras palabras claves que son Venta Residencial y Casa. Esta propiedad la debe de manejar alguna gente que se apellida Gutiérrez. Ahora es bien importante que cuando estén haciendo búsquedas abiertas que no pongan dos ubicaciones completamente distintas. Que nada más busquen en una sola ubicación. Porque si por ejemplo si yo escribiera Bosques de las Lomas y escribiera Acapulco pues el sistema va a buscar propiedades que digan Bosques de las Lomas y Acapulco y no va a encontrar nada. Entonces o buscan en Bosques de las Lomas o buscan en Acapulco. No vayan a hacer mezclas de de búsquedas en diferentes zonas como podría ser por ejemplo si yo escribo Santa Fe Guajimalpa y Álvaro Obregón aquí estoy poniendo dos Santa Fes Santa Fe, Guajimalpa y Álvaro Obregón. Si lo doy enter no me van a aparecer ninguna propiedad porque tengo Álvaro Obregón y Guajimalpa. Lo que les sugiero que hagan es que quiten que lo hagan más abierto que escriban en una búsqueda que quiera que aparezca Santa Fe Guajimalpa y Álvaro Obregón mejor váyanse al Estado escriban Santa Fe Distrito Federal si yo hago esa búsqueda como Santa Fe Distrito Federal entonces me van a aparecer ya propiedades en Guajimalpa y en Álvaro Obregón simplemente no mezclen dos colonias en una sola misma búsqueda.